¿Te acertes que si este chico de Jimmy Gibbs hubiera dirigido un monstruo de monstruo, estaríamos de casa libre ahora mismo? ¿Por qué me sigues si no te dice nada? Juego, por las dudas. El fuego siempre es bueno. Oh, ya quedé solo. Un DPO esa, no sé. Chocor. Sin mirar atrás. Corre Forest. Aquí hay una flecha. Sigamos por aquí. Sigamos por acá. Nada. Tanca. No pasa nada. Seguimos caminando tranquilos. Mierda. Necesito una adrenalina. ¿Alguien me oye? Hola. No la salvan. Casi me pega esa piedra, la bola que vi. De casualidad vi esa piedra. Estaba todo calculado. ¿Cómo de casualidad? Nada. 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 Qué fácil. Bueno. Esperar que se muera Rocher. Me sirvió para distraerte. Al menos estoy bien. Buena. Acá estamos en el segundo mapa. Se unió Chloe. ¿Qué tal? Hola. Acá acompañando. Acompañando? Buena. Ahora me ha pasado así de... Vamos a pasar la campaña. Volando. Así no hablas solo. Ah, ¿viste? Que sabías que iba a estar hablando solo. Están de frente. Yo te sigo. Hay que esquivarme. Corre. Corre. Disparad. Disparad. No. El grito. Es que me llevó una... Una meta. Ese grito. Uh, esa piedra no la vi. Eh, no sé cómo... Ha pasado la piedra por mi lado. No sé. Hola. Vamos, tú puedes. Corre. Vamos, vamos, vamos. Corre por él. Uh. No sé cómo aquí ve. No tengo idea. Tú puedes. Ah, no. Muerto todavía. Ahora. Ahora muerto. Se puede subir por ahí. Hay una flechita en el piso. ¿Qué? Hay uno ahí. Uh. Qué pro. No viene nada. Uh, hay uno por acá. Eso es para perseguirme. Hay uno de frente. Tiro hacia arriba, bueno. No. No. Ahora hay que activar el carrusel. Uh. Preparaos para correr que voy. Viene rápido. No, 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 no. Yo creo que alcanza. No, no llego, me pega. No. No sé cómo escapar eso. No sé cómo escapar eso. No sé cómo escapar eso. Uy, tengo que estar trepando por todos lados. No. ¿Qué es esto? No le voy a levantar a la izquierda, ¿no? Por acá hay que pase. 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 Ah, pero invertía, ¿no? No sé, como raro. Ay, corre, 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 corre. Vamos. Qué fácil. No pasó nada. Facilísimo. Vamos con el tercer mapa. A ver qué tal. Qué tan difícil puede ser esto. Preparados. Me traje un chocolate para recuperar energía. Ah, qué bien. Vamos a disparar a mí. Mira, todo este rato. He disparado a este primero. Mira, recién se murió. Yo no sé cómo aquí ve el otro. Me voy. Voy a ver si puedo llegar y activar. Ya. No puede ser. ¿Cómo es posible este suceso? Me van a violar. Me van a violar. Me siguen un montón y no tengo tiempo para abrir. Me van a violar. 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 cuidado, izquierda ¡Nooo! ¡Me trabé! ¿Me estás? ¡No puedo creer! ¡No! ¿Cómo esquive? ¡Out short! ¡Nooo! ¡Están de frente, cagué! ¡Equiva! ¡Sigo! ¡Sigo vivo todavía! ¡No! ¡No! ¿Y ahora? ¡No se abre! ¡Pero estoy encerrado! ¡Y no está! ¡Se abrió juntito! ¡No! ¡Te puedo creer! ¡No! ¡Esto hay que guardarlo! ¡Corro! ¡Corro! ¡Tengo que activar! ¡No me diga que tengo que aguantar! ¡No me trabé! 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 ¡Acá está! ¡Pero cerrate puerta! ¡Jajaja! ¿Qué pasó? ¡No me trabé! ¡No me trabé! ¡No me trabé! ¡No! ¡Es que esto por favor! ¡Grábalo ahora! ¡Vamos! ¡Cuarto mapa! ¡A ver qué tal! ¡Amigo! ¡Arriba! ¡Por este edificio! ¡No me trabé! ¡No me trabé! ¡A ver qué tal! ¡No me trabé! ¡No me trabé! ¡No se mueren! ¡Qué cagada! No sale el freno. Qué hora, qué hora. ¡Casualidad! ¡Ay, de pedo! He visto esa piedra. ¡Pero subí! No pego el tanque. ¡Ay, lo esquive de pedo! ¡Acá está el jefe! ¡Activo! ¡Activé! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Se abrió! Trato de llegar. Estoy corriendo. Cuidado, creo que lleven piedras. Me pasó una piedra por el helado. ¡Gracias! ¡Sigan peleando, sigan peleando! ¡Claro, para que bote, tal vez! ¡Obvio! No se explotó el bidón, no se explotó No, no me lo explote, que estoy ahí atrás Hay como una rampa por la derecha Bueno, al menos Los tanques iban para ustedes o los vinieron para mí Mejor, mejor, siguen ahí No, ya me he muerto, así que se me va para vos No, la piedra me va a pegar Ay, llegué, llegué Buena Qué pro Buena Qué fast A la primera Y a la primera ¿Viste? Ah, sí, porque ha entrado Aydan ¡Oh! ¡No me distracias! Oye, no había que activar... Ah, sí, si lo activaste la... Sí, yo activé esa... Una cosa ahí, por las dudas No sé, no me hayan dicho que haya estado sin cierre el camino Oye, pues no Bueno, y ahora Bueno, no rápido No tienes que venir a salvar ahora Podría Voy Ahí estoy en camino Aguante, ¿no? Aguante que voy llegando Ahí voy corriendo, si me ven correr Cuidado que hay un tanque vaya Te veo escondido en un rincón ¿Que no me ves correr? Sí, pero... Sí, pero... ¡Qué barro! Ahí estoy llegando, cacho, aguanta que voy Estoy en camino Dale, que todavía no me muero Ya casi llego, ahí... 10 segundos más 10 segundos más llego Ay, que la... Bueno Al menos estoy bien Buena Bueno, chicos Estoy, estoy Vamos Vamos, último mapa Day in time Claro, de eso se trata A buscar gasolina Vamos a repostar Uy, que silencio Ponse atención Ya voló una piedra ¡Eh! Ahí va otra Otra, veo Os estamos haciendo papilla ¡Rendíos ya! Está amagando el tanque ¡Vame, sigue a mí ahora! ¡Vamos, tengo prisa! Venga, no paréis ¡De prisa! Ahí vas con Chloe, ahí vas con Chloe Bien Chloe Ahí tiene ¡Lo tengo! Ahí está el mío ¡Vamos! 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 Aguanta un segundo Chloe Ya Hay un tanque va trepándonos techo acá a lo lejos ¿Se puede disparar Chloe? ¡Chloe, tengo uno detrás! ¡Salí de ahí! ¡Salí de ahí! ¿Vamos de dónde? ¡Vamos! 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 Cuidado que hay un tanque subiendo, flaco ¡Vamos! ¡Casi estamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Casi estamos! ¡Vamos! 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 ¡Llegado! ¡Vamos! el kit ese. Cuidado que viene uno por aca. Cuidado que esta aca. Trato de llevarlo. No, 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 no. Activa Rigo no. Eso, bien, 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 bien. Activa. Activa y la salvamos cuando aparezca. Espera un segundo que aparezca en unos años. Ahí esta apareció. Estoy yendo para el escenario. Cuidado que hay un taco a la derecha, flaco. Voy al escenario. Mierda. Ay, esta en todos lados. Ay, mierda. Activa. ¿No aparece que lo ve? Si estaba en el baño. ¿Estaba ahí que me apareció? No. Qué tramposo el juego, che. Si estabas ahí. Hoy soy yo quien necesita ayuda. Estoy en el rock, chicos. Me tiro desde el espacio. No le disparan al tanque. Está buggeando el vidrio. No puedo. No puedo nada. A parte de los dos porque hay dos buggeados. Cuidado que hay dos. Salí, salí, salí. Excelente timing, vieja. He salido ahí, flaco. Yo no estoy bebiendo. Excelente timing. Hay dos buggeados en el vidrio, mira. Te revivo y salí volando. Decime que no tenés un short ahí. Y no sé, yo no lo vi tan claro. Aprovecha de agarrar el bambu normal a la granada que hay ahí arriba, Rodri. Vos quedate ahí, yo voy a dar la vuelta larga. Si, le estoy disparando, digamos, porque tenemos que ir juntos. Y voy a ir a activar. No le dispara al vidrio, flaco, cuidado. Está buggeado. Dispara del escenario, topo. Así voy a activar. Así te sigue, vos. Excelente servicio. Ay, ya volvió. ¿Puedes? Si, ya ha activado. Bueno, le ha activado muy arriba. Qué desgracia que no aparecí yo. Ay, lo muero estaba acá. Ay, tanca arriba. Y abajo también. Si se lo llevan a ese, activo el medio. Cuidado, flaco. Activado arriba. ¿Listo? Buena. Hay que prender fuego porque hay que matar uno. Hay un tank detrás tuyo, flaco. Ay, ahora el tank viene delante mío. Flaco, era tuyo. Cuidado, Rodri. Hay uno muy cerca, muy cerca. Uuuuuuuuuuu. Uuuuuuu. Uuuu. Uuuu. No sé con el aquebé. Vale, te esperamos acá. Mucho bien. Cuidado que de ahí salen, flaco, no? No sé si vieron como aquebé esa. Pasé por debajo del brazo del tank. Jajaja Muy buenas mesas Tenemos que dar vueltas, vamos juntitos De la manito Vamos juntitos Ya saca su palito Vamos de la mano No se por ahi flaco porque de ahi ese hueco tambien sale Ah ya se tiraron y me dejaron aqui Si, si la idea era de otra vuelta Es que no vi el combo, le eche debajo del brazo Viene un tank a can Tenga cuidado Tenemos tiempo de esperar Si, 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 que suban y voy Cuidado con el Cuidado que tiembla, hay uno en el vidrio No lo vayan a matar Voy a activar Bueno, yo lo hago larga para que me siga Listo Listo, vamos Agarramos para cambo y giramos y agarramos el vidrio Cuidado que tiembla eh Puede haber un cerca Cuidado Fíjense que a veces caen en el escenario Vienen Vamos Vamos Ahí en el escenario, viento Tira el piedra Casi Ahí está el vidón, voy por el vidón Bueno, yo le disparo en dos Al flaco? Obvio Voy al vidón Tengo el vidón Tengo el vidón Tengo el vidón Corre No me disparen cuando pase Corre, 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 corre Paso, paso No choquen entre ustedes No me empujen Me dejan hacer para que Para que yo muera con el vidón Anda, anda a llevar vidón Bodo que yo Si, eso es lo que quería hacer Quédense acá Tenme tiempo Disparale flaco Disparale para allá Va uno para allá Ahí, ahí lo llamaste Disparad, disparad Ay, no, no sé Ahí quedó uno Me tengo que ir al rincon A activar la puerta Ustedes sigan Lleven a ser los tanks Voy a la puerta Voy a la puerta Voy a la puerta Flaco, llévate los tanks Estoy en el piso Ya vuelvo apenas pueda Voy por ahí Me voy a intentar acercar Se active Se active acá Ahora hay que ir al medio Si puedes llevarte los tanks Flaco Yo me quedo parado en el medio Hago tiempo ahí Si, dale Estoy en esto Cacho Estoy en el medio Estoy en el medio, hace tiempo Hace tiempo Llevate para el otro lado Flaco Para el otro lado Para el otro lado Ahí en el próximo ritmo Cacho, acercate la puerta Ya está, ya está topo ¿Listo? Si, corre Salvenme Ahí está el helicóptero Si, pero falta No puede ser Tengo una cajita Tengo una cajita Flape el piso Patea Y cuando tengo la mitad de la vida Y no tengo la mitad de la vida Vamos llegando No, 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 no Falta Anda, cachona, se le deja donde para allá Para dónde Van cerca Vamos al final! Vamos al final! ¡Ale, ativen! Sí, ven aquí en este de abajo! Buena, buena, buena Eso vaya, vaya Falta un minuto Y veo que ahí aparecen por el frente Estoy tratando de llevar los tanks Cacho, acércate a la puerta de última Si Diego te lo revivo Sí, pero no tengo botiquín ni nada ¿Tenés algo ahí, flaco? No. Bien. Veinticinco segundos. Tú puedes empezar a correr. Si, no. Mata un tank, ya. Yo creo que está separado. Murieron acá. Te voy a reír. Dale, dale, salvame, salvame. Rápido, que viene el flaco atrás tuyo. Eso, flaco. ¿Está adentro? ¿Está adentro? Corre, cacho. Si. Decime que tenés molotov porque no había llegado. No, no tengo, pero tengo van incendiario. Viene uno de frente, corre. 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 Corre, 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 corre. ¿Por qué hay uno adentro? Ahí uno adentro, del helicóptero. ¡Ya se ha muerto, ya se ha muerto! ¡Ventrá! ¡Tofo! ¡Veo que tenés a la derecha! ¡Tené uno a la derecha! ¡Me voy! ¡Sí! ¡Felicinco! 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 Buenísimo. Muy bueno. ¡Felicinco! ¡Buena! ¡Vamos! No olviden suscribirse a los canales. Denle like. Y comenten. Muchas gracias a todos. Nos vemos. ¡Felicinco! ¡Felicinco! ¡Felicinco!